Música Anteriormente en Viajando con Vivi Hola a todos, soy Vivi Rosales y estamos arrancando una nueva aventura de esta temporada Nos vamos a ir hasta el estado Zulia a Maracaibo Nos encontramos en la terminal nacional del aeropuerto de Maiketía Pero antes de arrancar todo este recorrido Quiero contarles un poco como es hacer un programa de turismo en Venezuela con el equipo de Target ¿Aquí cómo le hago corte? Bueno, aquí Quiero que conozcan un poco el equipo que está atrás viajando con Vivi y este grupo de Target Y aquí está la señorita Oriana Y aquí está el señor Miguel Que yo le digo jepecito, ustedes entenderán por qué más adelante Tomas seguramente no van a salir y esto se apagó Una de las cosas que les quiero contar es que no puedo estar diciendo muletillas en este programa Entonces vamos a contar las veces que viva la muletilla y vamos a hacer un flúper de muletillas Estamos en la barriguosa Y ya estamos a punto de despegar para irnos hasta Maracaibo Hasta la tierra del Sol Amada Este vuelo dura aproximadamente una hora Y aquí estoy hablando calladita Porque estemos a punto de perder el vuelo Fimos las últimas en abordar Y siento que todo el mundo los odia Y después de un poco más de una hora Hemos llegado al Aeropuerto Internacional Chinita Que envirte a la ciudad de Maracaibo Para mí Maracaibo es muy importante Esto significa muchísimo porque mi familia por parte de mamá vivía acá Entonces mis vacaciones cuando yo era pequeña Mis navidades fueron aquí Tengo recuerdos muy bonitos y muy hermosos No solo de Maracaibo sino del estado Zulia en general El estado Zulia es reconocible geográficamente como un estado fronterizo que bordea al lago de Maracaibo Y como dato curioso, algunos historiadores creen que el nombre Venezuela podría originarse del nombre Venecia Ya que durante la época de la colonia los palafitos encontrados en el lago Recordarían a la arquitectura de esta milenaria ciudad italiana Acá estoy con Roberto de la Embajada Cultural de Maracaibo Y nos va a estar acompañando durante estos días con el team de Embajada Estamos dirigiéndonos hacia Oceania Hotel Utic Nos vamos a refrescar, nos vamos a acomodar porque tenemos una escena muy especial ¿No es así? Así es, Vivi, bienvenida otra vez Y bueno, tenemos muchas cosas preparadas para ti Sí La ciudad de Maracaibo es la segunda ciudad más poblada del país Con más de 2 millones de personas Y es el centro económico más importante del occidente venezolano Aún impulsado por la actividad petrolera Ok, bueno, bienvenido a Maracaibo, la tierra de Anzolamada Ay, gracias Y que fue un viaje extraordinario Salud Bienvenidos, bienvenido Gracias Estamos en el restaurante Kaori de Fusión Asiática Y nos van a obsequiar una cena muy especial de la mano del chef Kiko Yang Y también vamos a tener la oportunidad de conversar con el dueño de Kaori Que es Danilo Martini Acompáñame Estoy acompañada de Danilo Martini Él es dueño de Kaori, este restaurante espectacular de Fusión Asiática Y yo quiero que me cuentes un poco sobre la inspiración de este lugar Déjame decirte que estoy cautivada Gracias, gracias, estás en tu casa Gracias Bienvenida La inspiración nació hace muchos años desde una sociedad que teníamos con un grupo de amigos Y para ese momento en Maracaibo existían solamente dos restaurantes y eran muy pequeñitos Solamente de sushi Ok Especializados solo de sushi Y bueno, decidimos, se decidió hacer un restaurante pero asiático más amplio Ya que nosotros tenemos una parte tailandesa Ok Y tenemos una parte de cocinas de wok 13 años de trayectoria Correcto ¿Cómo ha cambiado Kaori Maracaibo en estos años? Hemos cambiado bastante, seguimos evolucionando De hecho estamos en una etapa ahora de que hemos cambiado Hemos añadido ciertas técnicas nuevas de cocción Tenemos la robata Que es una técnica de parrilla japonesa Que comenzamos ya a promocionarla hace un par de meses O sea, eso es reciente Hemos profundizado mucho más en los ramen Y estamos en una fase de recuperar inclusive recetas originales desde los inicios Qué chévere De más está todos invitados a Maracaibo A conocer un nuevo Maracaibo Que poco a poco estamos recuperando nuestra esencia Y que nos vengan a visitar a Kaori Aquí los atenderemos como si estuviesen en su casa Ahora si, vamos a comer Correcto Muchísimas gracias Buen provecho Te volvemos a ver Chévere, bienvenida Coméntame un poco sobre este plato Y un ramen, entiendo Bueno, es un ramen poco convencional Diferente Tiene varios elementos que definen qué es el ramen Primero es el fideo propio del ramen Que lo puedes ver en esta parte Tienes, por supuesto, el repollo Los huevos alitama Que es una preparación exclusiva para el ramen Aunque se incluyeron después de la receta original Y en esta oportunidad tiene tres proteínas marinas Tiene camarones Este grande Tiene pulpo, chashu Que es salteado En una salsa hoy sin Con cinco especias y miel Y tienes calamares Divino Entonces bueno Aparte de eso es como un caldo propio De cerdo y camarones Es para nosotros un gusto Un placer que nos hayas preparado esta cena Por fin Y bueno, voy a probarlo Muchísimas gracias Bueno, bienvenida a Maracaibo de nuevo Muchísimas gracias Bueno, vamos a probarlo Qué buena manera de arrancar este viaje Acá en la ciudad de Maracaibo Comimos delicioso Y la invitación es que no se despeguen Porque vamos a seguir conociendo La nueva forma de hacer turismo Acá en la tierra del Sol Amada Bueno, ya llegamos Bienvenida a la Embajada Cultural Muchísimas gracias Bienvenida Hola Kiko Bienvenida Hola Elfo Bienvenida ¿Cómo estás? Yo te digo Elfo El único Elfo en cautiverio Que tenemos nosotros aquí En la Embajada Cultural de Maracaibo ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí Chévere Bueno, bienvenida a la sede Y bueno, bienvenida a la ciudad Bueno, vamos a hacer unos programas maravillosos Gracias a la Embajada Cultural de Maracaibo Gracias, bienvenidos Vamos a conversar entonces Chévere Tengo muchas cosas que preguntarte Buenísimo Y antes de iniciar esta entrevista Tengo que confesarles que este viaje Este sueño tan bonito Que se está materializando acá En la ciudad de Maracaibo No hubiese sido posible sin Kiko Y sin la Embajada Cultural de Maracaibo Acá estamos en sus oficinas conociéndola Para aquellos que desconocen Él es Kiko Conde Así es Es CEO De Embajada Cultural de Maracaibo Un proyecto hermoso Que me gustaría que le contaras A todas las personas que nos están viendo De qué va Y qué te inspiró a realizarlo Bueno, mira Parte de la inspiración Es que Maracaibo Dejó de estar en el mapa de mucha gente Maracaibo Por problemas que todo el mundo sabe Que todo el mundo conoce Y que dieron la vuelta al mundo Dejó de ser como un destino Para las personas Es importante Rescatar Que le colocamos Embajada No porque tenemos Ni fines diplomáticos Ni políticos Nosotros somos una sátira De una Embajada real Por supuesto Estamos muy distantes de eso Le colocamos ese nombre Porque necesitamos tener Algo bonito Algo elegante Que poner en la ciudad de Maracaibo Simplemente somos un movimiento De empresas privadas Son un movimiento De relaciones públicas No convencionales De alto nivel Hoy día Vivi Somos 130 129, 30 Esta pique de firmar Esta semana Marcas Que creemos en la ciudad Que creemos que nuestra ciudad No va a ser borrada Del mapa de nadie Sino que Queremos que la gente Vuelva a decir Estar en otro lado Despertarme Y quiero ir a Maracaibo A comer Quiero ir a Maracaibo A turistear Quiero ir a Maracaibo A pasarla bien Kiko Para finalizar Dejanos tus redes sociales Puntos de contacto Para seguir a Embajada Cultural de Maracaibo Y para seguirte aquí Bueno Este El que se quiera Sumar a este proyecto Es bienvenido Quien sea Como sea Con lo que pueda Embajada Arroba Embajada MCBO Y mis redes personales Arroba Kiko Yanka Y K-O-J-H-A-I Para que El Centro Histórico De Maracaibo Fue catalogado Como Zona De Valor Histórico De Venezuela En la Gaceta Oficial Del año 1999 Gracias a la conservación De más de una docena De edificaciones De preciado valor Arquitectónico Perteneciente Al siglo XIX Hoy Vamos a hacer Un recorrido Por el casco Histórico De la ciudad Y nuestra primera parada Va a ser En el Teatro Varal Uno de los más importantes De Maracaibo Acompáñame Y ya estamos dentro Del Teatro Varal Estoy acompañada De Jesús Lombardi Él es director General del Teatro Y también es arquitecto Quien más que usted Para que nos cuente Un poco Sobre la importancia Del Teatro Varal No solamente para la ciudad Sino para el resto del país Bueno la importancia Como cualquier ente cultural Básicamente Es apoyar A todo el talento Artístico En las distintas Artes escénicas Que tenemos En la ciudad Y que nos visitan Para poder Ofrecer al público Al público Maravino Al público zuliano Los mejores espectáculos Que podamos Entonces Siempre la cultura Es un aliciente Para el alma O sea Nos llena el alma Nos deleita Son un bálsamo En los problemas Y obviamente Siempre hemos dicho Que la función teatral La función De los espacios culturales Son necesarias En una sociedad La edificación Cumple en el año 2023 En este año 140 años Que para un país joven Como lo es Venezuela Es una institución Bastante vieja Bastante antigua Que obviamente Tenemos que sentirnos Orgullosos Y siempre cuidar Y apoyar Así es También me gustaría Que conversáramos Sobre las actividades Propias Que se están realizando Actualmente En este año Mira La novedad Para nosotros Ha sido crear Las compañías Residentes Del teatro En las distintas Disciplinas De las artes escénicas Entonces ahora Tenemos elencos Estables De teatro Danza Contemporánea Ballet Y canto Y próximamente Vamos a tener Danza urbana Gaita Danza folclórica Y nacionalista Y vamos a seguir Creciendo en ese sentido Porque siempre hemos pensado Que si no hay Una producción Desde el teatro Apoyando a nuestros artistas Captando a nuestros Mejores artistas El teatro Simplemente Es un espacio Externo De alquiler Y por otra parte En las tardes Tenemos los centros De formación Todas estas disciplinas Nos permiten Recibir a niños Y niñas Para entrenarlos Que aprendan Que se eduquen En todas estas disciplinas Entonces ha sido Una experiencia muy bonita Jesús Estoy encantada Con la visita A este teatro Me gustaría Que transmitieras A través de las pantallas Que vinieran a conocerlo Que también venían A disfrutar del turismo En Maracaibo Y que por supuesto No se pierdan La oportunidad De conocer más Del valor histórico Y cultural De nuestro país En general Bueno, no pueden perder Cuando visiten Maracaibo De tener una aproximación Al Teatro Varay Que es un lugar Realmente único No solamente en Maracaibo Sino en el país También me acabo de comer La mejor parrilla Con las mejores costillas Que he probado En toda mi vida Estamos en Meat House Acompañada de la chef Parrillera Ella es Milagros Chicken Kira Parra Quintero Alias Michi Y estoy demasiado feliz Que sabroso comí Muchísimas gracias Qué bueno Me alegra que te haya gustado De verdad Cocinar es la pasión De acá Es mi pasión Pues Y cuando se cocina Con el corazón Todo sale bien Cuéntame un poco De tu historia Me contabas Que desde el 2016 Eres chef parrillera Desde el 2016 Me gradué como chef ejecutivo Pero parrillo Desde que soy niña O sea Cuando vivía en mi casa Con mi mamá En mi casa De los 7 días De la semana 5 Se hacía parrilla Y quien ayudaba A mi mamá A hacer la parrilla Era yo Entiendo que nos acabamos De comer una parrilla Pero esta parrilla No es la típica Tradicional Que podemos conseguir En todos lados Hay elementos diferenciadores Sí Utilizamos una barbecue Que es especial Que le hacemos acá En la casa Es una receta Que tenemos Para ese tipo de parrilla Una receta secreta Una receta secreta Michi Cuéntame un poco Sobre el abanico De opciones Que podemos conseguir Acá en Meat House Bueno Como sabes El restaurante Es especial de carnes Tenemos Paya de lomito Tomahawk Tivón Baby bag Todas hechas al grill Nosotros trabajamos acá Solo con carbón O sea No es ni a gas Ni eléctrica Nada O sea Ese sabor particular Del carbón El corazón De esta casa Son las brasas Y los invito A que conozcan Nuestras redes sociales Que estamos Como Arroba Michi Haurres Muchísimas gracias Barriguita llena Corazón contento Ustedes no se despeguen Y seguimos con más De Viajando con Vivi Ahora Con energías renovadas Volvemos al centro histórico Para conocer Uno de los lugares Más emblemáticos De la ciudad Maravina La catedral metropolitana De los bienaventurados Apóstoles San Pedro Y San Pablo O simplemente Catedral de Maracaibo Es la iglesia Matriz de la capital Zuliana Es sede De la arquidiócesis De Maracaibo Y se encuentra ubicada En el centro histórico De la ciudad En su interior Esta catedral Es de planta basilical Rindiendo tributo A la Virgen Nuestra Señora del Carmen Y el Sagrario ¿Vas a decir algo? Me derrito Lentamente Me estoy chiquita Los policías Super panos aquí Porque salimos De la iglesia Tenemos mucho calor Y yo dije Nada más sabroso Que un cepillado Y el policía me escuchó Y llamó a un bolso Y me va a traer un cepillado ¿Cepillado es bonita? ¿Qué es bonita? Muchísimas gracias Bueno, para prestaros un ratito Que hace falta Que hace calor Ahora vamos Bueno, vamos Gracias La calle Carabobo Es un ejemplo De arquitectura colonial En pleno centro De Maracaibo Aunque es un sector Que se ha afectado En el uso de sus casas Como establecimientos Culturales o comerciales Aún hay algunos residentes Que viven dentro De estos patrimonios Y permiten Una libre visita Apenas estamos llegando A Maracaibo Y hemos vivido Experiencias únicas Culturales Religiosas Y sabrosas Porque sí Que hemos comido Divino Este es el primer día De varios Que vamos a estar Acá en esta capital Sudiana Y nos va a sorprender Ustedes No se despeguen Porque venimos Con mucho más Más adelante Con episodios increíbles De Maracaibo En Viajando con Vivi Y nos va a sorprender Y nos va a sorprender Y nos va a sorprender